La sensación que tuve cuando entré al hospital nuevo fue de mucha felicidad ver algo que se proyectó y se hizo. La atención telefónica para turno ha sido perfecta. Yo creo que es la más cómoda para el paciente. La salud pública con el nuevo hospital tiene que mejorar todo. En mi caso y para mucha gente que nos queda muy tramano otro hospital, esto viene perfecto. Es muy bueno todo esto, muy lindo.